Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski votaron en Lima en los comisos presidenciales y legislativos que se realizan en Perú. Vestida con blusa blanca y pantalón crema, la candidata de Fuerza Popular hizo cola en su mesa de votación, emitió su voto y poso para los camarógrafos reunidos en un colegio del distrito de Santiago de Surco. En declaraciones a los periodistas reunidos en la casa de la candidata esta mañana, Fujimori condenó los ataques terroristas que ocurrieron este sábado en Santo Domingo de Acobamba, en la región Junín, que han dejado cuatro muertos y cinco heridos y expresó sus condolencias a las familias. Cuando eso ocurre, los peruanos cerramos filas, afirmó Fujimori sobre el ataque atribuido por las Fuerzas Armadas a remanentes de la banda armada Sendero Luminoso. En tanto, Kuczynski lucía en un traje oscuro, votó en un colegio del distrito de San Isidro, donde recibió el saludo de varios electores reunidos en el lugar y que le pidieron fotografiarse con él. El candidato presidencial declaró a Canal N que está muy confiado en que pasará a la segunda vuelta electoral con la favorita Keiko Fujimori y descartó que haya sufrido algún malestar físico en los últimos días, como se informó en las redes sociales. Durante toda la campaña, Keiko Fujimori, de 40 años, se ha mantenido la cabeza de las encuestas que pronostican que será necesaria una segunda vuelta en junio, en la que hay un empate técnico entre la congresista Verónica Mendoza, de 35 años, y el exministro Pedro Pablo Kuczynski, de 77 años, según los últimos sondeos divulgados. Cerca de 23 millones de peruanos elegirán un presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y 15 representantes al Parlamento Andino para el periodo 2016-2021.